Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes y vamos a estar ahora conversando con Roberto J. Targuello desde Miami. Él es presidente de Vida y Éxito, esta revista regional, y también de CIOI Basol. Muchas gracias Roberto por estar aquí con nosotros, siempre con tus comentarios y con tus análisis muy acertados acerca de la política internacional. En este caso vamos con los 100 días de Biden, su gabinete de gobierno también. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal María Elsa? ¿Cómo has estado? Bueno, sí Roberto, muchas gracias. Entonces quisiéramos saber, Roberto, cuáles son tus impresiones luego a pocos días de haber asumido Biden y sin embargo ya ha anunciado varias leyes y medidas para su gobierno. Mira María Elsa, déjame explicarte lo que está sucediendo en estos momentos con respecto a Biden. Él tomó el poder, como tú sabes, el miércoles y el presidente ha estado 100% enfocado en combatir la pandemia. La pandemia del COVID está muy seria. Se dice de que hay una mutuación del virus que viene de Inglaterra y otro que viene de África del Sur. Inclusive hay personas que están diciendo de que esas dos mutuaciones no van a ser contrarrestadas con las dos inyecciones actuales que hay en estos momentos son la de Pfizer y la de Moderna. Eso es un tema. El segundo tema es de que en estos momentos se han inyectado alrededor de 12 millones de personas cuando al día de hoy ya se debieran de haber inyectado 40 millones de personas. Lo que está pasando María Elsa es que la administración Biden se ha dado cuenta de que además que no hay inyecciones, cómo se llama vacunas, hacen falta jeringas y hacen falta personas que puedan vacunar. Entonces lo que ha prometido Biden es que en los próximos 100 días se vacunen 100 millones de personas. Te recuerdo que en Estados Unidos hay alrededor de 300 millones de personas y entonces eso lo que puede conllevar es que puede ser que pasemos todo este año vacunando. En Estados Unidos, el tema es de que de nada sirve que el pueblo norteamericano sea vacunado si el resto del mundo no es vacunado. Entonces, esa igualdad de salud de Estados Unidos tiene que distribuirse por todas partes del mundo porque entonces eso va a afectar el comercio, van a afectar al turismo y se va a afectar toda la economía mundial. Y ya se está proyectando María Elsa que sí es cierto que el 2021 va a ser un mejor año que el 2020. Lo cierto es que económicamente el 2021 va a ser un año muy difícil para todas las economías debido a lo que está sucediendo con el tema del COVID. Sí, Roberto, una pregunta. ¿Ya te vacunaste? Yo ya me vacuné. Me vacunaron el domingo pasado y me vuelven a vacunar el 7 de febrero, ¿verdad? Bueno, supuestamente, bueno, a mí me inyectaron con la Pfizer y después dicen de que 10 días después de la segunda vacuna uno está en un 95% inmune. Eso significa de que aún así ha vacunado, ¿verdad? Uno tiene que andar con máscara, hacer el distanciamiento social y lavarse las manos. Otra cosa muy importante que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, María Elsa, es que el día de hoy se espera que el Congreso, que está siendo gobernado por los demócratas, este, metan el juicio contra Donald Trump en el Senado. Hay 50 senadores republicanos y muchos de ellos han estado expresando de que para qué se le va a hacer un juicio a Donald Trump cuando él ya está fuera del poder, pero aún así hay muchos demócratas y algunos republicanos que están diciendo de que Donald Trump violó la Constitución y que trató de dar un golpe de Estado y que hubieron muertes. Está por verse si Donald Trump va a salir enjuiciado y va a ser declarado culpable. ¿Por qué se necesitan 17 votos republicanos que en estos momentos no creo yo que existan? Ahora, el tema de desjuiciar a Donald Trump es que se dice que Donald Trump va a formar un partido aparte del Partido Republicano que va a llamar el Partido Patriota. ¿Verdad? Entonces, si los republicanos se unen y votan en Donald Trump, es obvio que le puedan bajar el gas a la gente que está Trump tratando de formar este partido. Pero aún así, fíjate tú, que el día de ayer pasaron dos noticias importantes con dos personas que siguen de cerca a Donald Trump y es que una, su secretaria de comunicación, se lanzó para ser gobernadora de Alcanzas y lo otro fue que otra de las personas que más ha apoyado a Donald Trump salió presidenta del Partido Republicano en un estado muy importante de los Estados Unidos. Así es que, ¿qué pasa con Donald Trump? Está por verse. Sí, Roberto. Y en el caso del presidente de los Estados Unidos, Biden, ¿ya ha dictado algunas medidas o ha anunciado algunas medidas en relación a los migrantes? Sí, María Elsa. Sí, son varias de ellas, ¿verdad? Lo primero que hizo es que, fíjate tú, que hay dos tipos de migrantes en los Estados Unidos. Están aquellos que han llegado a los Estados Unidos de hace un tiempo atrás y están los que están llegando en estos momentos. Lo que está diciendo Biden es que aquellos emigrantes que llevan más de ocho años, él va a pasar una ley para que se vuelvan residentes y eventualmente tengan la ciudadanía de Estados Unidos. Esa es una jugada que está haciendo. La segunda es de que dijo de que no iba a separar a niños de sus padres. Fíjate tú que en los últimos dos, tres años ha sido bastante lamentable. Y con tristeza te digo de que hubieron niños de un año, dos años, tres años que fueron separados de sus padres. Hay alrededor de 550 de ellos que ni siquiera saben a dónde están sus padres. Lo otro es que detuvo la construcción del muro, ¿verdad? Y los dineros que iban para esa construcción del muro van a ser utilizados para combatir la pandemia. Pero fíjate tú qué interesante, María Elsa, es de que el presidente Biden acaba de poner, acaba de decir que muchas personas de Brasil, de muchos países de Europa, no pueden viajar a Estados Unidos debido al COVID. Entonces, el enfoque 100% del presidente Biden ha estado para combatir el COVID, que es una crisis mundial de salud y económica. Sí, Roberto. Y ahora podrías analizarnos un poco lo del gabinete nombrado por Biden, su gabinete. Sí, mira, María Elsa, yo creo que desde el punto de vista de Nicaragua, es importante entender primero que el secretario de Estado Blinken es una persona extremadamente experimentada, quien ha trabajado al lado de Biden en el Consejo de Seguridad Nacional y Departamento de Estado, y tiene un conocimiento perfecto de la situación de Latinoamérica y en especial lo que está sucediendo en Nicaragua. Ese es un tema. En la parte de economía, él nombró a una señora que fue presidente del Banco Central, que es una persona extremadamente experimentada, un enorme prestigio, que indudablemente va a ser aprobada por el Senado, y es esa persona quien va a regir los destinos del Departamento del Tesoro. Tema que el Tesoro tiene dos funciones muy importantes. Primero le inyecta dinero a la economía, pero te recuerdo también que el Tesoro es el que maneja las sanciones, las sanciones a personas como Maduro, y que trabaja de la mano del Departamento de Estado. Lo otro es que la persona que está encargada de Homeland Security es un cubano americano cuyos padres vinieron de Cuba, y es una persona que tiene un conocimiento también perfecto de lo que está sucediendo en la colonia hispana latinoamericana y en Estados Unidos. Así que yo te diría que es un equipo de grandes ligas, que tiene un enorme conocimiento, tiene una enorme experiencia, pero más importante, han trabajado al lado del presidente Biden, y contrario a Donald Trump, donde tenía personas capaces, pero que muchas de ellas trabajaban un solos, y que le tenían miedo a Trump. Estas personas trabajan con Biden y no tienen miedo de decirle la verdad. Cosa que es muy importante que un gobernante puede escuchar, de personas que trabajan con él y que le puedan decir lo que está sucediendo y lo que es correcto sin consecuencias. Bueno, Roberto, antes de concluir, si tenés alguna información adicional. Bueno, María Elsa, sí hay varias cosas con respecto al Triángulo Norte de Centroamérica y también que tienen que ver con Nicaragua. En el Triángulo Norte, la presidencia de Biden sigue diciendo de una forma muy fuerte de que va a meter cuatro mil millones de dólares, que es una inyección a las economías de esos países, ¿verdad?, y que va a ser súper vigilante de que esos dineros sean bien organizados, ¿verdad?, evitando así de que esos dineros sean mal utilizados por los gobernantes de estos países, y sí se quiere que la ayuda llegue a Nicaragua. Lo otro es que en el Senado de Estados Unidos y en el Congreso, en la administración, se está hablando muchísimo y se espera que las elecciones en Nicaragua sean libres y transparentes, ¿verdad? Ya se está hablando de varios candidatos aquí en los Estados Unidos que pudieran oponerse al partido oficialista. Bueno, Roberto, muchas gracias por tus declaraciones, por tus comentarios, por tu análisis de los Estados Unidos y su impacto ahora con Nicaragua. Bueno, amigos y amigas televidentes, no se retire, ya regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!